Este es el elemento tierra de casa infinito. Soy psicoterapeuta y tanatóloga. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar de las lealtades invisibles. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, aunque no lo crean, les somos leales, les somos fieles a muchas personas de nuestra familia. Algunas de ellas que ni siquiera hemos conocido. A esto nos referimos con lealtades invisibles. Y muchas veces cuando nos preguntamos, ¿por qué mi hijo o mi hija estará actuando en esta forma tan extraña? No se parece a nadie de la familia. Bueno, se parece tal vez a alguien que allá murió y que ni siquiera tu hijo o tu hija conoció. Pero estas identificaciones existen. Y esto se da, te voy a decir algo muy interesante. Hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Y él dice que estas lealtades invisibles se dan por los campos morfogenéticos. Y tú te preguntarás, ¿pero qué es esto que suena tan raro? Bueno, esto quiere decir que se da entre las especies con el miembro de la especie más parecido que hay. Entonces, miren, por ejemplo, se cuenta que en España si ponemos unas ratas, enseñamos unas ratas de determinada raza, de determinado tipo, y las enseñamos a que abran una puerta, bueno, pues aunque no lo crean, el mismo tipo de ratas en Francia, sin que se los enseñemos, van a empezar a abrir estas puertas. Esta es la resonancia morfogenética. Y en las familias, por supuesto que se da con los tipos de personas que más nos parecemos. Entonces, estos son las lealtades invisibles. Y entonces seguimos la suerte o el comportamiento de esta persona. Si ustedes se ponen a ver en las familias, por ejemplo, se repiten, ¿qué les puedo decir? Las madres solteras, bueno, se repiten hasta las viudeces, porque las madres solteras me podrán decir, bueno, es que todas eran muy locas. No, no, las viudeces, sin que nadie haya matado al marido. Entonces se repiten y se repiten y se repiten. Y ustedes también dirán, ¿pero cómo se puede parar esto? Bueno, esto se trabaja por medio de las constelaciones familiares. Se hace una imagen, nuestra imagen mental, de cómo es la familia, de qué está pasando en esta familia y se puede ir cambiando esto. Y también las lealtades invisibles vienen de que cuando nacemos nuestro grupo social, todo en nuestra vida y todo para nosotros es mi familia. De ahí viene el malestar, el bienestar, los padres me protegen. Y entonces somos leales, somos fieles a estas personas, a nuestros padres, sin importar qué. Cuando un hijo nace, generalmente se hacen alianzas, se hacen alianzas con la mamá o se hacen alianzas con el papá. Y les somos terriblemente fieles. Les voy a decir algo, los hijos quieren más a los padres que los padres a los hijos y les son más fieles. Y entonces también lo que pasa aquí, por ejemplo, es que si el padre no tiene una buena relación con la madre, ni siquiera que estén divorciados, con que no haya una buena relación. Muchas veces, por ejemplo, la hija se convierte en pareja del padre. No estoy hablando de incesto ni de nada así, sino de la pareja emocional, espiritual. Y entonces esa hija nunca se va a poder casar o si se casa no va a poder tener una buena relación porque siempre le va a ser fiel al padre. Esto es algo muy mágico. Esto se dice que es psicomagia. Pero vamos a tener que irnos con Emilio, que también tiene un tema muy interesante. Bien, ahora me parece que tenemos una llamada. Vamos a contestar. Adelante. Sí, aló. Sí, ¿cómo está? Ajá, sí. Gracias. ¿En qué le podemos servir? Sí, gracias. Yo soy de Panamá, de Natán, el pueblo más antiguo del litoral pacífico. Tengo un problema bastante serio que quiero... Tengo un problema de... Tengo una inflamación grande en el ojo, pero es algo que se ha acentuado y verdaderamente los médicos no saben por qué, pero la psicoterapista... Tuve que ir a una psicoterapista, ya me dijo que es cuestión de energía, ya que en la casa donde yo vivo hay un entorno de enfermedad y parece que yo, como soy una persona sana y todo, la ha absorbido en mi ojo. Y eso me está preocupando porque ya la retinóloga me dijo que voy a perder la vista y eso es así de la nada, simplemente cuestiones de energía. Parece que ha absorbido las energías de los que están aquí y estoy desesperado y verdaderamente no sé cómo me pueden resolver o me dan algún consejo. Ok, ¿cuáles son las situaciones que tú percibes que son negativas en tu medio ambiente? Bueno, que tengo vivo con un hermano que estuvo 40 años recluido en un sanatorio mental y ahora con la reinserción social está viviendo con nosotros y desde que él llegó casi parece que, bueno, y se ha... Como que eso me ha afectado, pero me ha agarrado mi parte más débil que es el ojo. Yo trato, yo soy la que atiendo y verdaderamente la retinóloga nadie sabe qué puede ser y entonces no sé, no... Estoy tratando, he parado la enfermedad por yoga, un poquito de relajación que estoy haciendo y meditación, pero verdaderamente me siento desesperada. Claro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a recomendar algunas cosas que tú puedes hacer para empezar a limpiar el ambiente. No digo que sean las últimas, pero son algunas de las cosas que puedes hacer, las únicas, perdón. Una de ellas para poder ambientar o mejorar la energía de un lugar es utilizar algo tan sencillo como poner jarrones con agua y esa agua estarla cambiando dos o tres veces al día y para esto es bien importante, por ejemplo, que esto lo hagas dos o tres veces al día y sobre todo en el lugar a donde se reúnen más. Esta es una de las cosas sencillas. Puede ser, los jarrones pueden ser de plástico, vidrio... De preferencia de vidrio, te digo, es algo muy sencillo, pero ponla en las áreas en donde se reúnan más. Una de ellas tiene que ser tu habitación y comiénzalo a hacer, o sea, pues a la mayor brevedad posible. Claro, claro. Y el agua la tiro... Sí, la podemos tirar en el lavamanos, en el inodoro, etcétera, ¿no? Está en tu lugar que se vaya. Así es. Allá. Oye, a Julieta, ¿se llama Julieta la persona que está llamando? Sí, sí. Sí, Julieta, mira, yo te preguntaría, hablas con Piri Gay, yo te preguntaría... Ah, Piri Gay, gracias, oírte, qué chévere. Mira, yo te quisiera preguntar si no estarás somatizando. Te voy a decir de qué se trata. Muchas veces cuando nuestra vida tiene mucho sufrimiento, somatizamos y nos enfermamos, o sea, es la somatización de nuestro mal, porque muchas veces si tenemos un dolor o tenemos algo como lo de tu ojo, esto nos hace olvidarnos un poquito de los problemas reales, o sea, de los problemas que estamos viviendo en nuestra familia, en nuestro entorno. Bueno, esto es lo que se llama somatizar, y entonces también tendrías que ver si esto no es una somatización a causa de todo este sufrimiento que tú has tenido con tu hermano, de toda esta tensión que tú tienes de estar viviendo con una persona con una enfermedad mental. ¿Podría ser esto? Bueno, sí. Ahora, él es muy tranquilo, él siempre está casi durmiendo. Yo creo que sí, no sé, pero de alguna forma invisible no sé, pero he adquirido. Yo ahora, sí, estoy ahora recibiendo clases de música, pintura y todo eso me ha ayudado bastante, y la retinóloga dice que la enfermedad está parada, pero ella no sabe y quiere operarme, entonces yo sé que eso no es de operación, porque ni ellos pueden manejar eso, yo sé que, yo, no sé, yo sé que es algo. ¿Sabes qué? Yo te voy a recomendar algo, que empieces tú a dialogar con tu propio ojo, que empieces a dialogar con él y que le preguntes qué te quiere decir, que le preguntes qué es lo que no le gusta ver, que le preguntes qué está pasando. Yo creo que esto sería muy bueno, ten un diálogo con él y escúchalo, escucha tu ojo. Sí, exacto. Sí, y dile cuánto lo quieres y dile que de verdad es muy necesario para ti. Vamos a tener que despedir. Gracias, Julieta. Yo creo que es muy importante. Claro que sí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, ay, gracias, Piri, gracias. No, Julieta, encantada, qué bueno que pudimos hablar. Gracias. Bueno, pues yo creo que, ¿sabes qué? A veces no nos damos cuenta, Emilio, cómo somatizamos nuestros padecimientos y cómo de verdad, cuando tenemos problemas, siempre en nuestro cuerpo se reflejan y en nuestro cuerpo salen. Y entonces, esta técnica que le di a Julieta es muy útil, que nos pongamos a platicar con las partes de nuestro cuerpo, a ver qué nos dicen, a ver por qué nos están dando estas molestias. Y después, ¿sabes qué? Que también ella diga un poquito, está bien, mi ojo ahorita está bien así, lo acepto y lo quiero, y lo consiento y le doy todo el amor del mundo. No te rebeles ante esto, Julieta. Yo creo que cuando también aceptamos las cosas, todo cambia. Todo va a cambiar, claro, y mejorar esa comunicación. Como acabas de mencionar, el cuerpo es como una base de datos. Y también hay que comenzar otra vez a escuchar nuestro organismo, escuchar nuestro cuerpo, preguntarle qué quiere comer, preguntarle cuándo quiere descansar. No por algo que crean que esto es bueno, esto es malo, les dijeron si es bueno o malo, sino preguntarle. A ti mismo tienes la respuesta dentro de ti. Pues sí, yo creo que esto es muy importante. Y no olviden ustedes, porque también es muy importante, nuestros teléfonos, el 5411-4776-0055 y nuestro email que es tierra.infinito.com Comuníquense, porque para nosotros es importantísimo y para Julieta y para todos, aunque este es el elemento tierra, ustedes digan, intento, intento, hazme viento y van a ver cómo vuelan y cómo vuelan hacia la libertad y el intento es de vivir plenamente. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias.